¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día para todos ustedes. A esta hora iniciamos los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainey Anciani y esto es como siempre en la web. De inmediato les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación móvil para que tengan toda la programación de EBTV al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Recuerden que se llama EBTV. Hoy por supuesto nuestras pantallas van a tener transmisiones especiales, todas las actualizaciones de lo que está ocurriendo no solo en Venezuela sino en este caso en Bogotá. Porque sabemos que hoy este encuentro del Grupo de Lima, sus cancilleres por primera vez con la presencia del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, también de Carlos Vecchio y también de Julio Borges en este caso como representación de este gobierno de transición busca que se generen, que se produzcan nuevas medidas contundentes contra el régimen de Nicolás Maduro tras los duros acontecimientos que han ocurrido durante todo el fin de semana con los intentos por hacer llegar esa ayuda humanitaria a Venezuela, a los más de 300.000 personas que están en situación de crisis extrema y que tanto lo necesitan. Vamos a esta hora de inmediato a chequear qué hay de nuevo sobre todo lo que está ocurriendo. Sabemos que en el Grupo de Lima hay esta reunión para puerta cerrada en donde no está la prensa en este momento, pero sí han salido actualizaciones a través de las redes sociales. En este caso el propio embajador en Estados Unidos por parte del gobierno interino, Carlos Vecchio, ha posteado en sus redes sociales. Estamos trabajando internacionalmente para recuperar activos robados a favor de nuestro pueblo de Venezuela. Maduro y su círculo íntimo han saqueado la riqueza del país en su beneficio. La corrupción no solo roba dinero sino también el futuro y los derechos de los venezolanos. Es parte de lo que ha colgado Carlos Vecchio y también en otra de sus redes sociales está esta fotografía bastante emblemática en donde está estrechando lazos con Juan Guaidó, presidente interino, en su primer encuentro como embajador de Venezuela en Estados Unidos con el presidente encargado Juan Guaidó. Hoy en la cumbre con presidentes, vicepresidentes y embajadores del Grupo de Lima, pediremos a los países hermanos escalar la presión y evaluar todas las opciones posibles para detener el sufrimiento que la dictadura usurpadora infringe a nuestro pueblo. Al momento de actuar es ahora el clamor de libertad de Venezuela no puede esperar más. Así es que vean ustedes ya de inmediato por supuesto esta fotografía con este mensaje genera interacciones pues inmediatamente en todas las redes sociales. Esta reunión del Grupo de Lima ha generado muchísima expectativa no solo en Venezuela sino también en la comunidad internacional por la importancia que tiene. Tras lo que sucedió el pasado día sábado en las zonas fronterizas de Venezuela tanto con Colombia como con Brasil, el presidente interino dijo que iba a estar solicitando pues acciones más contundentes y que una vez más consideraba todas las opciones para resolver el conflicto en Venezuela. Hubo otras reacciones también por parte de Estados Unidos, entre esos el senador republicano Marco Rubio quien dijo casi inmediatamente o reaccionó casi inmediatamente a este pronunciamiento de Guaidó y dijo que se abrían otras posibilidades que no eran consideradas en las próximas, en las pasadas 24 horas. Todo esto por la respuesta violenta de represión que dio el régimen de Nicolás Maduro. Por ello esta reunión del día de hoy lunes del Grupo de Lima en Bogotá cobra tanta relevancia. Vamos de inmediato a ver cuáles son de alguna manera las expectativas que se cierran sobre esta reunión. Este es el portal de la casa EBTV Miami que nos trae pues una especie de antesala a este encuentro. Dice este lunes el presidente Duque asistirá a la décima primera reunión de ministros de relaciones exteriores del Grupo de Lima. El encuentro se llevará a cabo en Bogotá en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia. Cuenta con la participación del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó así como de un número importante de cancilleres de los países que conforman el Grupo de Lima. La reunión tiene como objetivo adoptar una declaración que contribuirá a continuar creando las condiciones para que haya libertad y democracia en Venezuela. El encuentro contará además con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos y bueno ahí ven ustedes esta información. Es la primera vez que este país suramericano participa en una reunión del Grupo de Lima desde cuando fue creado en 2017. Se tiene previsto también que están allí los presidentes de Panamá y Guatemala, Juan Carlos Varela y Jimmy Morales respectivamente. El vicepresidente de Brasil Hamilton Mourao y la vicepresidenta de cancilleres de Panamá Isabel Zain Malo así como un número importante de cancilleres de los países que integran el Grupo de Lima. Esto se inició alrededor de las 9 de la mañana y recordemos que fue precisamente el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo quien dio pues la intervención para iniciar formalmente el encuentro. Ya nosotros hemos tenido múltiples contactos con nuestros compañeros Carlos Acosta y José Arnaldo Muñoz quienes se encuentran allí justamente en este sitio en donde se está realizando la sesión del Grupo de Lima y del cual se tiene previsto salgan importantes pronunciamientos para Venezuela. Vamos a seguir revisando lo que surge justamente el Instagram de EBTV Miami. Ahí hay posteada muchísima información sobre este encuentro y esta fue una de las primeras participaciones que hemos estado recapitulando. Vamos a escuchar la intervención del representante de Perú. Se veía como un tema regional, hoy gracias a la acción de este grupo se ve ya como un problema que afecta a la comunidad internacional y hay cada día más países que están apoyando este esfuerzo y queremos que esto continúe, queremos incrementar la presión para el aislamiento de la dictadura. Ya hay más de 50 países que apoyan al presidente legítimo Guaidó y esperamos que con nuestras acciones otros países se unan y que finalmente podamos lograr en el más breve plazo posible que nuestros hermanos venezolanos vuelvan a vivir en libertad. Y es por eso que estamos aquí hoy reunidos. Gracias, señor Canciller. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, escuchábamos declaraciones de Hugo de Sela Martínez, quien es el vicecanciller del Perú. Esta fue una de las intervenciones con las que arrancó esta reunión formal del Grupo de Lima, de todos sus cancilleres, importante además con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, como les hemos reiterado, y también con la presencia de Juan Guaidó. De esta reunión seguramente van a surgir muchísimas informaciones, reacciones en torno a lo que pueda ocurrir. También, por supuesto, el representante del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, ante el Grupo de Lima, estuvo enviando un mensaje a los venezolanos antes de que iniciara formalmente. Vamos a escucharlo. Bueno, ya estamos por comenzar la sesión del Grupo de Lima, nuestra incorporación formal. Esperamos también a nuestro presidente Juan Guaidó. Y ustedes saben que venimos con un planteamiento de lograr todas las medidas que haya que hacer para que podamos tener el fin de la dictadura en Venezuela. Lo mejor que puede pasar para que no haya crisis humanitaria, tráfico de drogas, corrupción, hambre, es cesar la dictadura en Venezuela y nosotros tenemos que lograr pasos firmes para que eso sea una realidad para el futuro de todos nosotros. Vamos a triunfar, seguimos adelante, vamos bien. Esas fueron las palabras de Julio Borges justo antes de arrancar esta sesión del Grupo de Lima. Solo una de las tantas reacciones que estamos seguros va a estar surgiendo durante este lunes. Y EBTV no solo está allí desde Bogotá, sino que vamos a estar teniendo una ventana abierta todo el día de hoy para llevarles a ustedes todos los detalles que de allí surjan. Vamos a hacer nuestra primera pausa, a regreso más de En la Web.